Bienvenidos a los informativos de Canal San Roque Televisión. En esta ocasión es el resumen de toda una semana que comenzaba el lunes 13 y finalizaba el viernes 17 de junio. Es el resumen semanal. Usuarios de los talleres de memoria han realizado una visita a tarifa para conocer algunos detalles del municipio y celebrar un almuerzo de convivencia. La teniente de alcalde de Igualdad, Mónica Córdoba, les ha acompañado en varias de las actividades. Una representación de los mayores de los distintos talleres de todo el municipio han realizado una visita al Santuario de la Virgen de la Luz de Tarifa, así como al casco histórico de este municipio. Posteriormente han participado en un almuerzo de convivencia. Los talleres para la promoción de la autonomía y prevención de la dependencia de las personas mayores comenzaron en abril de 2014. En este curso 2021-2022 se imparten 14 talleres entre San Roque y Las Barriadas y participan un total de 300 personas de todo el municipio. La demarcación de carreteras ha comunicado al Ayuntamiento de San Roque que desde este martes 14 de junio se va a proceder al corte al tráfico rodado del puente que cruza la autovía a la altura de Miraflores, al objeto de realizar reparaciones. El corte se prolongará al menos tres semanas. El Ministerio de Transportes va a acometer obras de reparación del puente situado en el punto kilométrico 116 que sufrió un impacto de un camión cargado con un depósito de grandes dimensiones que afectó a las vigas del tablero del puente que deberán ser sustituidas. Aunque en la actualidad el daño en el puente está señalizado impidiendo la circulación en esa zona del puente, se hace necesario el corte total del tráfico rodado mientras duren las obras. El Teniente de Alcalde Delegado de Urbanismo, Juan Manuel Ordóñez, advirtió que igualmente durante las noches se va a proceder al corte de tráfico de uno de los dos carriles de la carretera 7 sentido Algeciras. Carreteras procederá a la señalización de las obras y al desvío del tráfico a través de la entrada a Targuilla. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, participó este domingo en San Roque en un acto electoral del Partido Socialista de cara a las elecciones andaluzas del próximo día 19. Grande Marlaska repartió papeletas de dicho partido por el mercadillo sanroqueño junto al alcalde y secretario del Partido Socialista en la provincia, Juan Carlos Rizbois, y con Rocío Arrabal, número 3 de la candidatura de dicha formación por Cádiz, al Parlamento andaluz. Antes de su recorrido por el mercadillo, Grande Marlaska se acercó a la sede del Partido de los Olivillos, donde saludó a numerosos militantes y miembros del equipo de gobierno municipal. En su intervención ante los medios de comunicación, explicó que las políticas puestas en marcha desde el gobierno de la nación para remontar la crisis provocada por la pandemia del COVID no han encontrado eco por parte de una Junta de Andalucía gobernada por la derecha, más ocupada en rebajar los impuestos a lo que más tienen. No obstante, en Andalucía se ha despedido a 8.000 sanitarios recientemente. Ese es el pago que los gobiernos conservadores, los gobiernos de derecha, hacen respecto a todos los que han dado y dan todo por la sociedad en su conjunto. De los fondos de recuperación, esos fondos de recuperación, esos 140.000 millones que el presidente Sánchez luchó y consiguió en Europa y a los que la derecha también se encargó de ir, de ir a Europa para que no llegaran aquí. Pues de esos fondos europeos de recuperación y transformación, en Andalucía no se han ejecutado el 62% de los mismos. Evidentemente, transferidos por el gobierno central para realizar las políticas sociales de recuperación, el 62% no se han ejecutado. ¿Qué podemos decir también de los fondos dados para la solvencia, para garantizar la solvencia de las pymes y de los autónomos? Tampoco han sido capaces de gestionar el 30% de esos fondos aquí en Andalucía. Claro, interesa, como decía el secretario general, bajar los impuestos para esas rentas superiores. A eso se benefician, pero se gestionan indebidamente y defectuosamente todos los fondos públicos para los pequeños empresarios, para las pymes y para los autónomos. Eso no interesa a la derecha. Ruiz Bois, por su parte, hizo un llamamiento a la ciudadanía a participar en las elecciones del domingo próximo y a desbancar a la derecha del gobierno de la Junta, a la que acusa de gobernar solamente para unos pocos y de fomentar la privatización de sectores claves como la educación. Frente al modelo de Juan Mamoreno, contrapuso el que ofrece el candidato del Partido Socialista, Juan Espadas. Hay otro modelo, el modelo que encabeza, que representa a nuestro candidato, Juan Espadas. Un modelo que trata de luchar contra las desigualdades y que podamos compartir una vida en igualdad de condiciones entre andaluces y andaluces. En este caso, un modelo que apuesta por la sanidad pública de calidad universal, con un compromiso de recuperar a los 8.000 sanitarios que fueron despedidos en el mes de octubre del año pasado, con un compromiso también, un segundo compromiso, de comprometernos a que cualquier andaluz, cualquier andaluza que necesite ver a sus médicos de cabecera, a sus médicos de familia, lo hará en menos de 48 horas. Un compromiso por la formación y por la educación, en este caso, en igualdad de condiciones sin que haya educación de doble velocidad, para los que puedan acudir a centros privados, en esta explosión que en Andalucía en estos tres años ha habido, de nuevas universidades privadas, de nuevos centros privados de formación profesional, nosotros volvemos a realizar una apuesta por la educación pública de calidad y un compromiso para la universalización de la educación de cero a tres años y, sobre todo, para ampliar toda la formación profesional, en este caso dual, con acceso a que los jóvenes tengan su primer puesto de trabajo, un compromiso de Juan Espada para la primera oportunidad laboral y eso es lo que vamos a tratar de conseguir, una Andalucía de igualdad, una Andalucía en la que todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Rocío Arrabal, mientras, recordó que gracias a las medidas puestas en marcha desde el Gobierno de España se ha conseguido que la mitad del empleo que se crea sea estable y enumeró políticas como la subida del salario mínimo interprofesional o el anunciado Plan de Empleo Especial para Andalucía. Finalizó haciendo un llamamiento al voto útil para dar continuidad a esas políticas en la comunidad autónoma y también para seguir luchando contra lacras como la violencia de género. Hago un llamamiento no solamente a los votantes de izquierda, sino también a los de centro, un llamamiento a ese voto útil para frenar a las derechas que también niegan o quieren que no se haga ver la violencia de género. Las mujeres no podemos permitir que se oculte esa realidad. Ya van 19 mujeres muertas en lo que llevamos de año a manos de sus parejas o sus exparejas y eso no lo podemos permitir. Así que las mujeres, los jóvenes, todos y cada uno, tenemos que acudir a las urnas el próximo 19 de junio y votar porque, como decía Juan Carlos, si votamos, ganamos. Durante el paseo por el mercadillo, los tres representantes del Partido Socialista hablaron con numerosas personas y se hicieron muchas fotografías, repartiendo votos para el domingo próximo, pero también material de propaganda como abanicos o bolígrafos. La carrera política del ministro del Interior está muy ligada a la provincia de Cádiz, ya que encabezó la lista del Partido Socialista al Congreso en las elecciones generales de abril de 2019. Además, ha sido el principal artífice del plan de seguridad que ha rebajado notablemente la incidencia del narcotráfico en el campo de Gibraltar. Centenares de personas participaron la tarde-noche del viernes en una manifestación de rechazo a la subestación eléctrica en Puente Mayorga que pretende instalar red eléctrica. La manifestación la encabezaba una pancarta con el lema Puente Mayorga no caminará solo, subestación no, portada por los representantes de las asociaciones convocantes y los portavoces de todos los grupos políticos de la corporación. La manifestación ha servido para mostrar el rechazo de la ciudadanía sanroqueña y de la comarca al proyecto de red eléctrica que pretende ubicarse a pocos metros de viviendas. La protesta convocada por colectivos sociales, vecinales, ecologistas y por todos los grupos de la corporación comenzó en la Plaza de Armas y finalizó en la Alameda Alfonso XI, donde se leyó un manifiesto. En el mismo se argumentaba que Puente Mayorga dice no al cambio de ubicación por red eléctrica del proyecto de la subestación para abastecer a Ceuta y que afectará a los vecinos que han sido ninguneados nuevamente por cuestiones políticas. Ubicar la subestación a escasos metros de la población de Puente Mayorga no es la solución al desarrollo energético que necesita esta comarca y Ceuta. La ciudad autónoma puede solucionar su déficit energético con una planta de energía alternativa sin tener que condenar a Puente Mayorga a otra industria contaminante. Soportamos una tela de araña de torres de alta tensión provenientes de seis grupos de energía eléctrica de ciclo combinado de 400 megavatios cada una. Soportamos otras subestaciones de la industria petroquímica. Soportamos una petrolera que destila 16 toneladas de bidones de crudo al año. Hemos pagado un peaje ambiental y de salud considerable que ha desarraigado a la población. Esta plataforma no va a permitir que Puente Mayorga siga siendo la servidienda del campo de Girantana. El portavoz de la plataforma en contra de la subestación en Puente Mayorga, Julio Granara, volvió a reivindicar una alternativa a la instalación de la subestación eléctrica que no sea en Puente Mayorga. No vamos a soportar otra subestación más de esta característica a 50 metros de un colegio y su vivienda. Puente Mayorga históricamente ha sido una barriada castigada y los sanroqueños tenemos que estar ahí y hoy lo hemos demostrado y lo estamos demostrando una vez más que le vamos a decir un rotundo no a la subestación y a Beatriz Corredor, su presidenta, en las negociaciones que quiera tener. Nuestra única negociación tiene que ser que el cable, que el cable y la subestación en el campo de Girantana la queremos. Hay muchos adelantos para que Ría Eléctrica se vaya a Ceuta y busque allí una zona donde instalar esta subestación. Ceuta lo que necesita son 90 megavatios para abastecer a Ceuta de electricidad, 90 megavatios. Así que creemos que la mejor opción es que coja Beatriz Corredor y Ría Eléctrica Española y se vayan a Ceuta y allí le abastezcan a Ceuta de estos 90 megavatios. Nosotros no estamos contra la ciudad de Ceuta ni contra la Ceutí. Nosotros lo que pasa es que no podemos soportar otra industria más de esta característica en Puente Mayorga. Por su parte, la representante de los colectivos sociales de Puente, María Jesús García Illescas, volvió a recalcar el no rotundo de los vecinos y colectivos a dicha subestación. Queremos dar las gracias a todos los vecinos y vecinas del campo de Gibraltar y de San Roque en general que han venido a apoyar esta protesta en contra de una nueva subestación Puente Mayorga. Nosotros decimos claro y alto que ni una más, ni una más en Puente, porque como bien decimos todos, los portavoces de Verdemás, de todos los colectivos sociales y todos los portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de San Roque junto a su alcalde a la cabeza, que aprobaron por unanimidad una moción en contra de la subestación en Puente ni una más, ni una más. Así que muchísimas gracias y seguiremos en la lucha porque tenemos que demostrarle a la señora Beatriz Corredor que no queremos la subestación en Puente Mayorga. Por tanto, claro y fuerte, en Puente, ni una más. Por último, el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois señaló el rechazo general de todos a la instalación de esta subestación eléctrica en Puente Mayorga. Pues sumándome en este caso a una nueva manifestación muy concurrida, muy numerosa, que realiza en este caso el Grupo Ecologista Verdemás y la plataforma de distintos colectivos vecinales de Puente Mayorga que rechazan y rechazamos todos la nueva subestación que está prevista en esa interconexión del cable a Ceuta. Son ya varias manifestaciones, varios encuentros desde que el pasado año, en junio del 2021, conocimos que había interés, había intención por parte de Red Eléctrica de España de utilizar algunos de los terrenos próximos a la barriada de Puente Mayorga dentro del complejo industrial a tan solo 100 metros del colegio de las viviendas de la barriada Nazaret, de las viviendas de la barriada Cepsa. Son ya numerosas las veces que el pueblo de Puente Mayorga, acompañado por las vecinas y vecinos de San Roque y otros colectivos de la comarca, han manifestado su rechazo rotundo a esta interconexión y sobre todo a la ubicación de esa subestación en Puente Mayorga. Una barriada realmente colapsada de plantas industriales, de hasta seis grupos de 400 megavatios de ciclo combinado, como se le conoce, y de otras muchas plantas industriales, que hacen que ya sea inviable el contar con una nueva planta industrial, con una nueva subestación eléctrica. El municipio de San Roque además cuenta con siete, repito, siete subestaciones eléctricas alrededor de todo el municipio y por tanto entendemos que la solidaridad que ha mostrado el pueblo de San Roque tiene ya un alto número de servidumbre. Es por tanto momento que Red Eléctrica reflexione en un proceso ahora mismo de publicación, de apertura de alegaciones y donde conozco que han sido varios los colectivos que han presentado alegaciones en tiempo y forma. El Ayuntamiento de San Roque también está trabajando en esas alegaciones y por tanto es tiempo para la reflexión y para abandonar la idea de ubicar esa subestación en Puente Mayorga, que vuelvo a repetir, tiene servidumbres industriales más que numerosas para pensar en otras ubicaciones. Y espero la solidaridad, espero la comprensión y sobre todo la sensibilidad de Red Eléctrica de España para que cambie cuanto antes la ubicación prevista en la última publicación de la Red de Transporte del Estado. Representantes de distintos colectivos de los grupos políticos del Ayuntamiento acordaron en una reunión conformar un frente común en rechazo al proyecto de Red Eléctrica consistente en una nueva subestación en Puente Mayorga y en un cable submarino hasta Ceuta, además de que es previsible un aumento en el número de redes de alta tensión entre dicha barriada y la subestación del Pinar del Rey. La película La Casa de Israel Medrano se hizo con el premio cineasta Esteban Gallego al mejor cortometraje español de la 43 edición del Festival Internacional del Cortometraje de San Roque. El sábado se supieron todos los premios en la gala de entrega. La 43 edición del Festival Internacional del Cortometraje de San Roque ha sido una actividad de la Delegación Municipal de Cultura que dirige la concejal Ana Ruiz junto a Enfoca la Escuela de Cine del Campo de Gibraltar. Han participado en la sección oficial un total de 42 películas seleccionadas entre las más de 900 que se presentaron a concurso. La presentación corrió a cargo del actor Alex Doherty que derrochó buen humor acompañado de su banda La Bizarrería con la que interpretó varios temas. Antes de la gala que dirigió el actor Canco Rodríguez se llevó a cabo un fotocall en el exterior del teatro. Los actores May Melero, Canco Rodríguez, Elsa Velo, Virginia Nolzin y Ana Pelegrina participaron en la entrega de premios junto a Adrián Van Lodt, miembro del jurado de Fixan, Lina Moll, de Cinecádiz y Bruno Morante en representación de Asfam. El propio Esteban Gallego, fundador del festival, entregó el premio con su nombre. Asistieron la mayoría de los premiados o algunas personas que lo representase, aunque en algunos casos enviaron un vídeo de agradecimiento. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, y la concejal de Cultura Ana Ruiz junto a César Aldana fueron los encargados de entregar el galardón una réplica del éxodo de Ortega Brú a José Sacristán en reconocimiento a su larga carrera en el cine y el teatro, momento en el que todo el público se puso en pie. Sacristán indicó que era un honor estar en un teatro con el nombre de su buen amigo y compañero Juan Luis Galeardo. Señaló Sacristán que este tipo de festivales son lugares donde se nota más el calor y la verdad de la gente ya que se tiene una atención especial a los nuevos talentos. En una breve intervención Ruiz Bois recordó lo que ahora es Fixan que nació como la semana del cortometraje en los albores de la democracia y que desde entonces se ha sabido mantener e ir creciendo como festival. Agradeció a los cineastas participantes así como al equipo de la delegación de la delegación toda su labor tras recalcar el apoyo que se presta a los jóvenes con el certamen paralelo corto joven emplazó a todos a asistir a la gala número 50. También recibió un homenaje a su carrera en forma del premio de la Asociación de Festivales de Cine Andaluces Asfán el músico jiennense Paco Ortega en su intervención Ortega dijo que estaba especialmente feliz de recibir aquí este reconocimiento porque a Cádiz le ha robado mucha luz para hacer mis canciones. Todos los premiados pueden saberse en la página web del Ayuntamiento además dentro de las actividades paralelas de Fixan el viernes se disfrutó de la escenificación de un asalto al teatro Juan Luis Galeardo una performance sobre la serie La Casa de Papel se trataba de un show de acción y adrenalina en vivo a cargo de la factoría de especialistas No Identity que realizaron un espectáculo a las puertas del teatro con disparos peleas y fuego además de persecución en coches bajada en rapel etcétera y el sábado por la mañana en el edificio alcalde Fernando Palma se realizó un taller de maquillaje de cine y efectos visuales al que ha asistido la concejal de cultura Ana Ruiz de entrada gratuita hasta completar aforo los participantes pudieron presenciar y aprender sobre la creación de personajes completos procesos prótesis efectos visuales y maquillaje técnico El cementerio de San Roque ha acogido este lunes un acto de homenaje a las víctimas del franquismo en el que se ha realizado una ofrenda floral y se han leído los nombres de 92 sanroqueños que fueron fusilados durante la guerra civil o la dictadura Además se adelantó que dentro del seminario de memoria histórica del curso de verano se contará con la presencia del expresidente Rodríguez Zapatero y probablemente de la diputada y ex ministra Carmen Calvo El alcalde Juan Carlos Ruiz Poix y otros miembros del equipo de gobierno municipal participaron en el acto La organización corrió a cargo de la Comisión Municipal de Memoria Histórica que encabeza la edil Ana Ruiz junto a la Casa de la Memoria La Sauceda y el Foro por la Memoria Histórica del Campo de Gibraltar cuyos representantes también asistieron a este homenaje Se trataba de conmemorar el 14 de junio Día del Recuerdo y Homenaje a las víctimas del golpe militar y la dictadura Tras la ofrenda floral en el monolito situado en el cementerio sanroqueño se procedió a la lectura de un manifiesto que ha sido consensuado por todos los colectivos memorialistas andaluces Luego se leyeron los nombres de 92 sanroqueños y sanroqueñas que fueron asesinados en el municipio o en localidades vecinas durante la guerra o en la dictadura y se citó la existencia de otras personas fueron fusiladas aunque se desconocen sus nombres Ruiz Poix explicó que con este homenaje se suman a una de las obligaciones de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía Y también hemos compartido el que parte de la agenda que va a tener la próxima edición de los cursos de verano de San Roque va a contar con destacados dirigentes políticos que han impulsado las leyes de Memoria Histórica y Democrática como ya tenemos el cierre de José Luis Rodríguez Zapatero y estamos en conversación para poder sumar a la que fue hasta hace poco vicepresidenta y ministra responsable de Memoria Histórica Democrática como fue Carmen Calvo En esa línea vamos a seguir trabajando y vuelvo a decir todas las personas de bien que respaldan la democracia pues tienen que cuidar la democracia no es una cuestión que venga para permanecer siempre como el amanecer o como el anochecer sino que es una gestión de todo el territorio que debemos cuidar y mimar la democracia costó más de 40 años de dictadura el poder contar con una democracia en nuestro país y debemos seguir cuidándola para que permanezca pues toda la vida Francisco Hidalgo presidente del foro por la memoria histórica del campo de Gibraltar apuntó que más que una celebración se trataba de una conmemoración conmemorando lo que ocurrió durante la guerra y la posguerra posterior y sobre todo homenajeando y reparando en la medida de lo posible a tantas y tantas personas que en San Roque en la comarca en Andalucía en España sufrieron en muchos casos en lugares donde no hubo ni siquiera guerra aquí cuando se habla de la guerra civil en Andalucía o Ciental hay que tener claro que prácticamente no hubo combate no hubo ningún tipo de frente de batalla y desde el primer día del golpe se pasó a una dura violenta y cruenta represión que dejó cientos y miles de muertos en nuestra tierra y desde luego hay que aprovechar todos los momentos para sacar a la luz estos crímenes que se cometieron y que durante tanto tiempo han estado olvidados y sobre todo recordar el legado que estas personas intentaron desarrollar construir una España próspera una España para todas y para todos democrática y con justicia social La Delegación de Participación Ciudadana ha organizado para este verano una serie de fiestas infantiles que se van a desarrollar gratuitamente en todo el municipio Las actividades han sido presentadas por el responsable de esta delegación David Ramos Las fiestas denominadas Comienzo del Verano consistirán en animación infantil pintacaras y guerra de pistolas de agua y se van a desarrollar entre las 12 y las 14 horas El día 24 de junio tendrá lugar en el recinto ferial de Guadiaro el 25 en el templete de la Plaza de la Bomba de San Enrique de Guadiaro el 26 en las pistas polideportivas de Miraflores el 28 en la plaza frente a la Capilla de Guadarranque el 29 en la Plaza del Cuartel de Campamento y el 30 en el templete de la Plaza de San Bernardo de la Estación de San Roque En julio el día 1 se celebrará en el templete de la Plaza de las Flores de Taraguilla el 2 en el templete de la Alameda Alfonso 11 de San Roque Ciudad y el 3 en la Plaza Pepe Córdoba de Puente Mayorga El concejal de Participación Ciudadana David Ramos señaló que quieren celebrar con todos los pequeños que acaban el colegio y puedan disfrutar de un rato de ocio en estas fiestas infantiles El edil recomendó que al ser una fiesta que terminará con una guerra de agua los más pequeños lleven ropa de baño por si se mojan En este caso desde Participación Ciudadana queremos celebrarlo con todos los pequeños y pequeñas que han estado estos años con la pandemia y queremos disfrutar de un rato de ocio un rato con los más pequeños con los amigos y las amigas que quieran venir acompañarnos a estas fiestas infantiles que vamos a celebrar desde Participación Ciudadana con ese fin de curso y con ese comienzo del verano en toda y cada una del municipio de San Roque empezaremos el próximo 24 de junio y estaremos hasta el próximo 3 de julio en todas las barriadas del municipio de San Roqueño invitando a los más pequeños y a las más pequeñas a los padres y las madres a los abuelos y las abuelas a todos los que nos quieran acompañar a esas fiestas infantiles que se van a desarrollar como bien decía antes en todo el municipio y recomendar que como es una fiesta que va a terminar con una guerra de agua con pistola de agua que vengan los más pequeños con ropa de verano por si se mojan pues así estarán más frescos y agradecer a la delegación de participación ciudadana en este caso a su técnico Susana el cariño que nos hemos puesto a esta actividad y esperemos que funcione La Fundación CEPSA ha propuesto al Ayuntamiento de San Roque estrechar lazos institucionales con el de palos de la frontera en Huelva al compartir a ambos municipios cuestiones tanto industriales como de patrimonio histórico y medioambiental La idea es formalizar esta cooperación antes de finalizar el año El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha mantenido un encuentro con los responsables de la Fundación CEPSA en Andalucía y Cádiz Jesús Velasco y Estrella Blanco para tratar sobre esta cuestión Explicó el primer edil que el grupo CEPSA tiene dos enclaves principales en el territorio nacional uno en Palos de la Frontera en la provincia de Huelva y otro en San Roque Apuntó Ruiz Boix que hay información que indica que les unen dos cuestiones una de materia histórica lo concerniente al enclave arqueológico de Cartella y a un puerto pesquero de similar antigüedad en Palos y luego el compromiso de CEPSA por el trabajo medioambiental en San Roque alrededor del centro Madrevieja y de la Laguna en Palos Añadió el alcalde que van a compartir los retos y objetivos de ambas actuaciones y posiblemente antes de finalizar 2022 se pueda tener un encuentro conjunto de puesta en común de compartir retos y objetivos entre ambos municipios Bien, un encuentro con los responsables de comunicación del grupo CEPSA que tiene principalmente dos enclaves en el territorio nacional uno en Palo de la Frontera en la provincia de Huelva y otro en San Roque y en este caso nos une o parece que hay información histórica que nos unen dos actuaciones principales uno en materia histórica alrededor del yacimiento arqueológico de Cartella en San Roque de un puerto pesquero de similar antigüedad en Palo de la Frontera y luego el compromiso por el trabajo medioambiental en este caso en San Roque alrededor del arroyo de Madre Vieja de ese centro natural que viene promocionando el grupo CEPSA y también alrededor de la laguna en Palo que en el que se vienen realizando distintas tareas vamos a compartir los retos y objetivos de ambas actuaciones tanto en el municipio de Palos como en el municipio de San Roque y posiblemente antes de finalizar este año 2022 podamos tener algún encuentro conjunto no sé si llamarle hermanamiento pero sí por lo menos de compartir inquietudes de compartir retos y objetivos entre el municipio de Palos como digo uno de los enclaves principales que tiene el grupo CEPSA en nuestro país y el municipio de San Roque la jornada de este domingo fue un éxito respecto al objetivo que se había marcado la delegación municipal de comercio revitalizar los comercios de la ribera del Marlin la afluencia de personas fue numerosa gracias a una actividad de padel surf que se vivió paralelamente la delegación ejerció labores de información sobre recursos municipales a los comercios de la zona como el servicio de geolocalización comercial por tanto la delegación de comercio quiso dar visibilidad a los establecimientos de la zona de la ribera del Marlin en Sotogrande aprovechando la competición de padel surf Copa Sotogrande Sub Race que se realizó en la jornada de ayer domingo el objetivo era que los participantes de la prueba deportiva y sus acompañantes pudieran disfrutar durante todo el día de la oferta comercial de la ribera del Marlin que además el domingo celebra un mercadillo la prueba pudo ser seguida en pantallas instaladas en los comercios gracias a las imágenes de un dron sobre el mar además la delegación de comercio dio a conocer a los comercios de la zona la aplicación web gratuita que ha implementado la delegación municipal de comercio y que incluye un servicio de geolocalización respecto a la actividad deportiva fue organizada por Waterwall Shop y Costa del Sub en colaboración con la delegación de comercio de Puerto Soto Grande y Soto Grande S.A. En total participaron 150 personas de todas las edades y los ganadores de la prueba de mayor nivel 500 metros en categoría masculina fueron en tercer lugar Antonio Domínguez segundo Francisco Gómez y primero Fofirrecio y en categoría femenina tercer puesto para Rocío Fernández segunda Laura Alnín y primera Bárbora Yaskova a todos los participantes de esta gran prueba se le entregaron diplomas también se realizaron otras dos pruebas de 200 metros y de 50 metros en la entrega de premios y diplomas estuvieron presentes los tenientes de alcalde delegado de comercio Belén Jiménez y de la zona del valle del Guadiaro Óscar Ledesma Al término de la jornada dominical Jiménez señaló que gracias a la gran participación en esta prueba se le ha dado mucha visibilidad a los comercios de la zona que era lo que se trataba Por parte de la delegación de comercio independientemente de la prueba deportiva que hacía y que estaba organizada por Watcho desde aquí agradecerle su gestión y su forma de organizar que ha sido perfecta se lo han pasado participantes maravillosamente Por parte de la delegación como comenzaba a decir de comercio hemos preparado diferentes actividades una de ellas que era realizar las diferentes entrevistas a cada uno de los comercios por parte también de vosotros de Multimedia ayudándonos a la delegación de comercio para que ellos cada uno de los comercios puedan informar al ciudadano y dar en prensa todo lo que consiste cada uno de los comercios y en cada caso el suyo y qué les hace diferente al sector al que participan es una forma de dar visibilidad por parte de nosotros del ayuntamiento también a los comercios ayudando sobre todo a la planificación deportiva también que ha ayudado a tener mucho más ambientes en la zona durante todo el día agradecida enormemente también que no se me olvide de comentarlo también a Puerto Deportivo Soto Grande tanto a Eli como a Miguel Ángel a Catrín de Soto Grande S.A. Alejandro Vedia que fue el primer contacto que tuvimos pero que se han mostrado partícipes con la Delegación de Comercio y con el Ayuntamiento de San Roque en este caso en este proyecto pero en todos los proyectos que desde aquí desde el Ayuntamiento se les propone ayer mismo teníamos el triatlón y también participaron o sea que agradecido enormemente tanto a Soto Grande S.A. como al Puerto Deportivo Soto Grande Por último agradeció también la asistencia de los participantes a la prueba deportiva que llegaron desde distintos puntos de la costa andaluza y dio la enhorabuena a quienes obtuvieron premio El 30 de julio los amantes del rock and roll tienen una cita en la Plaza de Toros donde se celebrará el San Rock Festival la entrada es gratuita hasta completar el aforo y dará comienzo a las 21.30 horas En el festival tocarán varios grupos de San Roque como Vástago y Ileden 360 que acompañarán a la conocida banda de metal alternativo Sober y al grupo Bourbon El festival fue presentado por el concejal de Juventud David Ramos quien señaló que cumplen así una promesa que le hacían hace unos años a un grupo de aficionados Bueno pues cumpliendo una promesa que le hacíamos hace unos años a un grupo de aficionados en este caso abriendo el abanico de estilos musicales y en este caso recuperamos el San Rock Festival cumpliendo esa palabra como bien decía al principio con estos sanroqueños y sanroqueñas que me demandaban una fiesta un concierto de rock que aquí en el campo de Gibraltar pues son escasos o no hay y creemos que era una apuesta que San Roque tenía que tener como referente y será el primero y espero que el primero de muchos de estos conciertos de rock Tenemos esa cita el próximo 30 de julio en la Plaza de Toro totalmente gratuita totalmente gratuita hasta completar aforo y tendremos la oportunidad de disfrutar de dos grandes grupos sanroqueños como son Vástago y Eleven 360 que se van a estrenar en este concierto y además de dos grandes referentes como son Sober y Bourbon invitar invitar a todos los aficionados del mundo del rock a participar de esta actividad que como bien decía repito que es de carácter gratuito hasta completar hasta completar aforo que tendremos la apertura de las puertas a partir de las 9 de la noche y que sea una noche de disfrute de este estilo musical El guitarra del grupo Eleven 360 se mostró encantado de que se organice un evento como este Por su parte el representante del grupo sanroqueño Vástago agradeció el que se pueda recuperar en este festival una fiesta de rock auténtica Y para nosotros pues es un honor que en San Roque se haga este tipo de festivales porque en esta zona pues los festivales de rock pues no hay muchos y poder tocar aquí con todas estas bandas y que organizen ellos este festival pues para nosotros es un honor y poder tocar delante de nuestra gente pues para nosotros nos supone un extra de emotividad así que estamos muy ilusionados e intentaremos pues hacer lo mejor posible y que la gente se disfrute lo máximo y nada no podéis faltar Bueno pues tenemos aquí un bueno el programa de Redomar aquí en San Roque es un gran festival como ha sido San Roque años anteriores hacía tiempo ya que no lo teníamos y vamos a tener una fiesta de rock auténtica ¿no? como no se veía hace mucho tiempo Bueno los grupos que vamos a tocar son los siguientes Eleven 360 que la verdad van a debutar en el festival van a debutar a los grandes aquí los amigos Alberto y Didi con el piña a la cabeza va a estar que somos nosotros que tenemos una trayectoria de dos discos en el mercado ya hemos seis años ya tocando Bourbon que es una banda de rock de San Lucas que es una banda consagrada que ha tocado en festivales de rock como Las Kenas en Vitoria se han recorrido todo el panorama nacional lo que es referente al rock y bueno y la guinda del pastel Sober que es una banda heavy rock metal que lleva casi 30 años de trayectoria a nivel nacional e internacional diría yo Actúan también Bourbon una banda de rock de Sanlúcar consagrada y que ha tocado en festivales de rock como Las Kenas y ha recorrido todo el panorama nacional referente al rock por último está Sober que es una banda heavy rock metal que lleva casi 30 años de trayectoria a nivel nacional e internacional Un total de 27 alumnos del taller de empleo La Línea que se ha impartido en el acuartelamiento Cortijo Buenavista han recibido los diplomas acreditativos de la formación que han recibido durante los últimos seis meses en un acto de clausura que se ha celebrado la mañana de este lunes El taller de empleo La Línea ha formado a personas en situación de desempleo en trabajos forestales albañilería de fábrica y de acabados rígidos así como en pintura industrial Organizado por el Servicio Público de Empleo Estatal SEPE se inició en diciembre y finalizó el pasado 8 de junio y durante la mañana del lunes se ha puesto el punto final con la entrega de diplomas Durante los pasados seis meses los 27 alumnos guiados por sus correspondientes monitores han realizado diversos trabajos y obras en las instalaciones del acuartelamiento relativas a pintura labores forestales y albañilería Nosotros siempre agradecidos de colaborar con el cortijo Buenavista en este caso y en este taller durante los seis meses hicimos también un taller por parte del Ayuntamiento de San Roque de la Delegación de Empleo que estuvimos hace unas semanas pues informándoles pues cómo hacer un currículum cómo pasar una entrevista de trabajo dándoles todas las herramientas para cuando salgan de aquí que puedan saber a dónde se puedan dirigir las herramientas que tienen para poder acceder al mercado laboral lo antes posible y junto con la formación que han obtenido con este curso que has comentado este curso que viene por parte del SEPE que pertenece al Ministerio de Trabajo del Estado y que bueno que viene a sumarse es verdad que el cortijo el cortijo Buenavista siempre solicita cada vez que salen las convocatorias en este caso son tres bloques el bloque de pintura el bloque de albañilería y el de forestal que dan la posibilidad en este caso a 27 personas tanto de la línea del municipio de Alina como de San Roque de poderse formar en estos tres ámbitos en estos tres sectores y que dan la posibilidad que aumente la experiencia en su currículum para el posterior acceso al mercado laboral Al acto ha acudido la teniente de alcalde delegada de Empleo Belén Jiménez junto al alcalde de la línea Juan Franco el jefe del acuartelamiento el teniente coronel Salvador Fernández y responsables del SEPE Belén Jiménez ha destacado que el acuartelamiento siempre solicita cada vez que se convocan estos talleres gracias a los cuales vecinos tanto de la línea como de San Roque se han formado en tres ámbitos laborales que espera que les ayude a incorporarse cuanto antes al mercado laboral Operarios adcritos a la delegación de limpieza viaria han realizado en la mañana de este martes una limpieza especial en el recinto ferial de El Elegido se trata de los trabajos que cada semana se llevan a cabo en un núcleo de población distinto y en los que se utilizan tanto medios humanos como mecánicos de manera complementaria se han podado los setos y arreglado los paterres para conseguir una mayor mejora estética en esta zona aledaña a los olivillos así se han utilizado en los aparcamientos y espacios comunes que componen el recinto ferial medios tales como una barredora mecánica y una cuba de agua caliente reciclada líquido que se lanza a presión sobre el pavimento para arrancar la suciedad más incrustada también personal a pie ha recogido basuras diseminadas por la zona mientras que otros operarios han llevado a cabo la poda de setos y el plantado de flores y plantas ornamentales en los distintos parterres limpieza viaria departamento que dirige el teniente de alcalde Juan Serván lleva a cabo desde hace más de un año estas limpiezas especiales cada martes en un núcleo distinto de población del término municipal cuida San Roque es tuya tu colaboración es necesaria ilustre ayuntamiento de San Roque limpieza viaria recogida de basuras desinfección mantenimiento de calles y plazas cuida San Roque es tuya el alcalde de San Roque Juan Carlos Ruiz Bois ha realizado una nueva reclamación para que la Junta de Andalucía concierte plazas en la residencia de mayores Fundación La Milagrosa de San Enrique de Guadiar en la actualidad para ocupar alguna de las 40 plazas de las que se dispone en la Fundación La Milagrosa hay que efectuar un pago mensual cercano a los 1.800 euros a lo que no pueden acceder las familias humildes si no es con una ayuda como ocurre con la residencia de la calle Málaga que es de titularidad del Ayuntamiento de San Roque y que tiene plazas concertadas desde hace años por ello el alcalde considera que el gobierno de la Junta de Andalucía no cree en las políticas sociales porque llevan tres años y medio pidiendo que concierten plazas en la Fundación La Milagrosa un edificio de política social destinado a los mayores del municipio que están en una fase de dependencia y que requieren de una residencia de mayores a los mayores a hombres y mujeres mayores del municipio que están en alguna fase de dependencia y que requieren de una residencia de mayores servicios en este caso que se presta por parte de la Fundación La Milagrosa con el apoyo del Ayuntamiento de San Roque que cedió el suelo y que permitía en este caso esa construcción que acoge a 40 vecinas y vecinos que inicialmente tenía una serie de recursos que permitían la entrada de familias más vulnerables de familias más humildes y que en los últimos años hay un precio muy elevado un precio muy alto un precio muy caro que impide que familias de San Roque puedan entrar en esa residencia y por tanto se rompe el origen y el principio de esa fundación que era para mayores del municipio de San Roque hemos pedido en reiteradas ocasiones al gobierno del Partido Popular que por cierto en este caso las políticas del mayor la dirige un antiguo concejal de esta casa y el Partido Popular no ha hecho nada no ha sido capaz de concertar plazas que únicamente hace falta dinero no hace falta ni ejecución de obra porque sabemos que tienen problemas de gestión problemas de capacidad aquí solo hace falta dotar de dinero para que algunas de las 40 plazas no éramos tan ambiciosos nos gustaría 40 pero hemos pedido 10 15 20 5 ninguna plaza ninguna plaza concertada y por tanto la imposibilidad total de que las familias humildes las familias vulnerables abuelos y abuelas con bajas pensiones no pueden hacerse cargo del pago de esa mensualidad que ronda ya los 2.000 euros al mes supera 2.800 euros miembros del club de buceo CIES de Algeciras y la red de vigilantes marinos han extraído unos 150 kilos de basura de los fondos marinos de la playa de Puente Mayorga en una actividad que cada año realizan en el litoral la actividad cuenta con la colaboración de la delegación de medio ambiente del ayuntamiento de San Roque que ostenta Juan Serván que junto a la teniente alcalde de zona Mónica Córdoba ha saludado los buzos antes de sumergirse en la bahía botellas de cristal plásticos y latas así como algunos residuos peligrosos como condensadores y pilas son algunos de los elementos que han sacado del mar los buzos mucha de ella arrastrada por los temporales o de los barcos que fondean en la bahía han participado 11 buceadores y 14 colaboradores en tierra el teniente alcalde delegado de medio ambiente Juan Serván señaló que esta actividad a nivel mundial coincide con el día de los océanos ya repetimos años el año pasado también se hizo este segundo año y también a la misma vez coincide con con el día no coincide con el día pero sí con la semana esta que ha pasado con el día de los océanos en el cual también vamos a colaborar con esa con esa limpieza en la playa de puente y también coincide que esta actividad se está haciendo a nivel mundial se está haciendo más de 30 actividades a nivel mundial en todos los océanos hoy precisamente y una de ellas pues de esas 30 pues es la en la playa de puente dar las gracias de nuevo al club de buzo CIES de Algeciras por apostar por el municipio de San Roque y espero que tengamos suerte y no se saque se saque muy poca basura sería porque esa concienciación de los vecinos y vecinas cada vez la estamos consiguiendo entre todos el vicepresidente de CIES Javier Moreno contó la experiencia en el campo de Gibraltar en una jornada en la que en España se desarrolla en otras 30 localizaciones y lo que venimos lo que hemos venido a hacer hoy es una limpieza de fondos marinos dentro de de lo que se engloba dentro de las redes de vigilantes marinos vale es una limpieza que se hace a nivel internacional vale ahora mismo en España hay unos 30 puntos de inmersión donde se están realizando también la misma limpieza y bueno tanto en España como en Brasil Venezuela hay muchos países latinoamericanos donde están haciendo la misma limpieza vamos si llevamos varios años este es el segundo año que lo hacemos aquí otras veces lo hemos hecho en Tarifa en Algeciras vamos vamos recorriendo un poco el litoral de aquí de la provincia varias empresas colaboran con la actividad como por ejemplo Pescanova que por tercer año consecutivo permuta los kilos de residuos que se logren retirar por kilos de comida que donará a la Federación Española de Banco de Alimentos la red de vigilantes marinos lleva luchando contra el grave problema ambiental que suponen las basuras marinas desde su creación en 2013 a partir de entonces se han sumado a la iniciativa más de 2.000 buceadores y otros tantos voluntarios en tierra la comisión municipal de absentismo escolar ha mantenido su segunda reunión correspondiente al curso 2021-2022 en la que se han expuesto los casos detectados desde otoño y se ha constatado la colaboración e implicación de los centros educativos además se dio cuenta de las actuaciones puestas en marcha desde el ayuntamiento para prevenir este problema unas charlas al alumnado y unos seminarios para las familias la teniente alcalde delegada de educación Belén Jiménez presidió esta reunión que se desarrolló de manera telemática y en la que participaron también directores de centros educativos representantes de las asociaciones de madres y padres miembros de la unidad de la policía social y de la inspección educativa según los datos expuestos en esta reunión durante el presente curso escolar se han registrado 49 casos de los que la mayoría pertenecen a educación primaria en especial en sexto curso de los mismos cinco evolucionan positivamente y se incorporaron a las clases a lo largo del curso escolar mientras que 32 se encuentran en seguimiento además la policía social ha entregado ocho citaciones a padres de menores absentistas en sus domicilios desde la delegación de educación se ha destacado la colaboración e implicación de todos los colegios del municipio que se encuentran dentro de la comisión municipal de absentismo así como de todos los agentes sociales que trabajan de forma coordinada para garantizar que los menores acudan a clase hay que señalar además que el segundo trimestre del curso se ha puesto en marcha desde el ayuntamiento dos actuaciones para prevenir el absentismo escolar en primer lugar las charlas de absentismo escolar dirigidas al alumnado de sexto de primaria y diseñadas para atender a los menores que realizan el tránsito de la educación primaria a educación secundaria además el seminario de familias con hijos y hijas absentistas con el objeto de mejorar sus habilidades parentales Juan Carlos Luis Bois ha deseado mucha suerte al alumnado andaluz y en particular al sanroqueño que se está examinando estos días en las pruebas de acceso a la universidad PEBAO la antigua selectividad y que espera que obtengan la nota que les permita matricularse en las carreras que han elegido Ruiz Bois también advertía contra la explosión de universidades privadas durante los últimos tres años inaccesibles para la mayoría de las familias el mensaje de ánimo del alcalde se ha sumado también con los ediles de educación Belén Jiménez y de juventud David Ramos indicaron que se trata del último esfuerzo tras años de estudio por lo que esperan que todos puedan cumplir sus expectativas Ruiz Bois recalcó por su parte que la educación y la universidad no pueden ni deben ser un negocio por lo que rechaza la explosión de universidades privadas que se está dando estos tres últimos años en Andalucía considera que estos centros resultan sólo accesibles para aquellos alumnos con más ingresos quedando fuera las familias que tienen materialmente imposibilidad de pagar las mismas por otro lado el regidor sanroqueño ha recordado que en próximas semanas se desarrollará el acto de homenaje al alumnado sanroqueño que alcance la excelencia académica estudiantes de bachillerato que superen el 10 en la pebau y los que realizan un grado medio o superior de formación profesional y obtengan más de un 9 de media los responsables municipales de varias delegaciones han mantenido una reunión al objeto de coordinar las distintas actividades que se van a desarrollar en el municipio de sanroque este verano la reunión tenía como objetivo realizar una coordinación de fechas y horarios además de preparar las distintas necesidades de personal e infraestructuras necesarias para la realización de estas actividades sanroque acoge en verano multitud de actividades de todo tipo como fiestas de fin de curso conciertos las ferias en distintas barriadas los cines de verano en la reunión han estado presentes los ediles de juventud y participación ciudadana david ramos turismo y cultura ana ruiz fiestas y tradiciones maría del mar collado y bibliotecas y asuntos sociales mónica córdoba aunque se mantendrán en el futuro más reuniones con otras delegaciones que también realizan actividades como deportes el escenario de la alameda alfonso 11 ha acogido este miércoles la entrega de premios del séptimo certamen escolar de cómic carlos pacheco que convoca a la delegación de juventud con la colaboración de la fundación cepsa podían participar todos los alumnos de educación primaria escolarizados en la comarca y se han entregado 30 galardones así como reconocimientos a los colegios que se sumaron a este proyecto participaron en la entrega de premios consistentes en lotes de material de dibujo el edil de juventud david ramos la edil de cultura ana ruiz y la concejal de tradiciones maría collado y al término del acto se tomó una fotografía de grupo en la exposición con las obras más destacadas también se entregó una placa a los colegios participantes la totalidad del acto se puede ver o descargar en canal sanroque en youtube en la programación habitual de televisión en su smart tv en multimedia sanroque.com y la información gráfica en sanroque.es fundación cepsa ha entregado este miércoles los premios campus de la energía y jornadas de los humedales en los que han participado más de 1500 estudiantes del campo de gibraltar y de la provincia de málaga autoridades municipales han asistido a este acto que tuvo lugar en las instalaciones del parque energético sanroque concretamente en la refinería así junto a la responsable de la fundación cepsa en cádiz estrella blanco entregaron los premios los tenientes de alcalde de educación área de la bahía y medio ambiente belén jiménez mónica córdoba y juan serbán respectivamente así como el director del centro de profesorado en la comarca andrés las ri y la coordinadora del campus de la energía estefanía martín belén jiménez tomó la palabra en representación del ayuntamiento de sanroque agradeció a la fundación cepsa la organización de este tipo de actividades con los centros educativos creo que en ellos el fomentar en edades tempranas al final eso también se traslada en las propias familias lo digo porque también tengo dos niños y es verdad que todo lo que se fomenta en edades tempranas al final llega también a los padres o por lo menos no lo recuerda yo ya lo digo a título personal muchas veces llevamos un estrés los mayores los adultos que no nos paramos a pensar lo que deberíamos de hacer y ellos nos ponen los pies sobre la tierra de un plumazo perdonadme la expresión pero creo que sería la más acertada de que seamos conscientes realmente de que tenemos que parar los adultos y retomar las cosas como las tenemos que retomar y aprendiendo también de ellos de los más pequeños por su parte Estrella Blanco apuntó que se trata de la séptima edición de estos premios en el caso del campus de la energía hemos triplicado las cifras con respecto al año anterior sin duda una excelente noticia con este programa formativo Fundación Cepsa pretende acercar el mundo de la energía de forma amena a los centros educativos por supuesto con el apoyo de los profesores este año la COVID-19 ha impedido que realicemos la visita de todos los participantes del campus de la energía al parque energético San Roque en el primer trimestre del año pero dado que estamos hoy en otra situación pues hoy los ganadores vais a poder visitar las instalaciones por otro lado gracias a las jornadas de los humedales nuestros escolares disfrutan de un día en la estación ambiental Madre Vieja con talleres didácticos y actividades lúdicas que sirven para mostrar el valor de este espacio natural y la importancia de cuidar y proteger entre todos el medio ambiente Madre Vieja es el mejor ejemplo de que la convivencia entre el desarrollo industrial y la conservación de la naturaleza es posible en cuanto a los premios de las jornadas de los humedales el primer premio de dibujo fue para una alumna del colegio Barbésula de San Enrique y también se concedieron galardones en las categorías de fotografía respecto a los correspondientes al campus de la energía los tres premios fueron para proyectos presentados por un mismo centro educativo privado de Algeciras aunque también hubo un acceso para un instituto público algecireño El profesor e historiador Antonio Morales Benítez ofreció en la tarde de este martes una conferencia en el Salón de Actos del edificio Diego Salinas titulada Masonería y masones en el campo de Gibraltar durante el primer tercio del siglo XX La actividad fue organizada por la Asociación Cultural Amigos de la Biblioteca de San Roque En la conferencia Morales Benítez se centró en el empeño de los masones campo gibraltareños de principios del siglo pasado en fomentar la educación y los avances democráticos en la comarca El historiador que es autor del libro La masonería en el campo de Gibraltar 1902-1940 también se refirió en las importantes influencias de Gibraltar y Cádiz en este movimiento en la zona al tratarse de lugares muy cercanos geográficamente y puertos abiertos a las ideas de llegadas de otros países refirió Benítez el trabajo realizado sobre el terreno por los masones campo gibraltareños a la hora de organizar actividades políticas y benéficas En definitiva su charla tenía como objetivo intentar recuperar esa memoria histórica ya que todo de alguna manera tuvo implicación política social y económica en la comarca La asociación cultural Amigos de la Biblioteca organiza desde el pasado mes de febrero distintas actividades con periodicidad semanal intercalando conferencias y proyecciones de cine cada martes colabora la red de bibliotecas que dirige la teniente y alcalde Mónica Córdoba y la empresa municipal multimedia la próxima cita será la proyección de la película El tercer hombre de Carol Reed el martes 21 de junio a las seis y media Pues de la historia de la masonería en el campo de Gibraltar en concreto del periodo que va entre 1902 y 1936 que podemos decir que es más o menos la edad de oro de la masonería en el campo de Gibraltar hemos documentado un total de 50 logias solamente en ese periodo distribuido entre la línea San Roque Algeciras y Jimena tiene un desarrollo extraordinario y está vinculado pues a la existencia de esta institución en el campo en la colonia inglesa de Gibraltar en las charlas en primer lugar vamos a definir lo que es la masonería y sobre todo qué impacto tuvo en la sociedad de su tiempo con las relaciones con la política con la educación con las mentalidades con la cultura en fin se trata de insertar este fenómeno mal entendido hoy poco conocido con la sociedad de su tiempo Tras un parón de dos años debido a la pandemia la próxima semana comienzan las fiestas del verano en el municipio de San Roque con la coronación de la feria de San Juan de Taraguilla el miércoles 22 hasta el domingo 26 se sucederán unos días de festejos que darán inicio a un calendario estival que concluirá la tercera semana de agosto con la feria de la estación el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix la concejal de fiestas María del Mar Collado y el teniente de alcalde delegado de estación Taraguilla y Miraflores Juan Serván han presentado la programación de la feria de San Juan junto a la coronación del miércoles los platos fuertes de las fiestas de Taraguilla serán la cabalgata y la quema de Juanillos del jueves la procesión del patrón de la barriada el viernes el día de la mujer el sábado y para concluir el domingo rociero recordó Ruiz Boix que se trata de la primera feria tras la pandemia un paréntesis que ha durado dos años espera el alcalde que la programación sea del agrado de la población de Taraguilla entre la que destacó los varios conciertos programados como el de José Ortega Manzanita con el que concluirá la coronación del miércoles bien presentamos la primera feria pospandemia después de dos años desde el año 2019 sin feria volvemos a la ruta de las distintas ferias dentro del municipio de San Roque y lo hacemos como es tradicional con la primera en Taraguilla con la feria por motivo de San Juan que nos va a llevar desde el próximo miércoles día 22 de junio en este caso con el acto de coronación de la corte infantil de la corte juvenil con el preón y también a partir del día 23 con la cabalgata el jueves día 23 con la cabalgata y la coincidencia en este caso de la joguera de la noche de San Juan distintas actividades distintas actuaciones que espero que sean del agrado una agenda completa de las vecinas y de los vecinos de Taraguilla Ruiz Boix también destacó que el viernes 24 entre las 21 y las 23 horas se llevará a cabo el día sin ruido para el que se cuenta con la colaboración de los feriantes durante ese tiempo las distintas atracciones y casetas reducirán al mínimo el sonido para que se puedan disfrutar de la feria los pequeños con discapacidades como el autismo una de las novedades principales de esta feria 2022 en Taraguilla en este caso es el día sin ruido un día sin ruido que se programa dentro del calendario de actividades para el próximo viernes día 24 en horario nocturno desde las 9 de la noche hasta las 11 donde los más pequeños con distintas dificultades autismo o cualquier tipo de discapacidad podrán contar con esa agenda especial que espero que también permita pues congregar a vecinas y a vecinos del municipio de la comarca que nos quieran acompañar en esta jornada donde tendremos también la colaboración de la asociación de feriantes y trabajaremos como siempre desde la delegación también de servicios sociales en conjunto del ayuntamiento por la suma de la igualdad por la suma de la inclusión social y otra cuestión en este caso es la agenda prevista para el día 24 a partir de las 8 de la tarde día de San Juan día de procesión en este caso del patrón de la barriada donde invitamos a todas las vecinas y vecinos de Taraguilla de las barriadas del municipio de San Roque y todos los amantes de esta imagen a que puedan acompañarnos después de la noche de la joguera de San Juan del jueves día 23 la procesión en este caso será el viernes día 24 a partir de las 8 de la tarde la feria de Taraguilla 2022 comenzará el miércoles 22 de junio en la caseta municipal cuando tendrá lugar el pregón anunciador de las fiestas a cargo de Ana María Sánchez Rayas posteriormente tendrá lugar el acto de coronación para finalizar la jornada se procederá a la elección de mi simpatía mis elegancia mis visitante y hombre del año y finalizará la noche con la actuación de José Ortega Manzanita hijo la delegación de salud está procediendo a realizar una campaña de choque de desinsectación al objeto de controlar la plaga de cucarachas en el municipio el teniente de alcalde Juan Serván ha realizado una visita a los trabajos que se han realizado este jueves en la barriada de Olivillos el edil explicó que están realizando un plan de choque para intentar poder controlar la plaga de cucarachas que está asolando en todo el municipio adelantó que a través de la empresa especializada todos los días van a estar en una barriada hasta terminar y si tienen que seguir repitiendo las actuaciones para controlar las plagas lo harán la verdad que son muchas quejas de los vecinos las que estamos recibiendo pero bueno queremos darle respuesta tenemos el número que tenemos de la delegación de salud que se pueden dirigir para dar esa parte de incidencia igual que también tenemos el canal del whatsapp en el cual también se puede dirigir y poner la sugerencia para poder hacer esa fumigación y poder intentar de controlar durante todo el verano la plaga que tenemos nosotros desde el ayuntamiento de San Roque se ha estado haciendo este trabajo este trabajo desde digamos desde el mes de marzo y abril pero según nos cuenta la compañía la compañía que tenemos contratada Coplaga nos comentan que por las últimas aguas que han caído se hizo esa fumigación anterior en el mes de marzo y abril y al parecer no ha hecho mucho efecto porque la lluvia se llevó todo ese producto que se echó y a la misma vez pues ha sido un poco más difícil de poder controlarla y por eso tenemos este año tantísimas cucarachas también por otra parte también nos hemos puesto de acuerdo con la compañía con Argisa que es parte también de su trabajo y de hacer esa fumigación y en conjunto tanto Argisa como el ayuntamiento de San Roque de la delegación de salud que yo presido vamos a hacer este trabajo en conjunto y esperemos que este trabajo que se está realizando al final tenga su recompensa recordó que este miércoles se hizo la barriada completa de Puerto Mayorga y este jueves se actuó en la barriada de Olivillos y Campamento y así sucesivamente durante todos los días en cada barriada para intentar poder controlar la plaga el puerto de Sotogrande ha sido el escenario elegido para la realización este jueves de una jornada de innovación y sostenibilidad en turismo costero y marítimo que incluía un blue meat cooking a cargo de dos prestigiosos chefs las jornadas técnicas transfronterizas España-Portugal de innovación y sostenibilidad en el turismo costero y marítimo han sido organizadas por el clúster marítimo marino de Andalucía y el campus de excelencia internacional del mar en el marco del proyecto europeo Atla Azul del que ambas organizaciones son socias la inauguración corrió a cargo del presidente del clúster marítimo Javier Noriega además del director gerente de Puerto Sotogrande Miguel Ángel Díez entre otros dentro del programa tuvo lugar el evento innovación turística en gastronomía azul blue meat cooking en el que Juan López el chef del restaurante ultramarino de El Rompido de Cartaya en Huelva y el director del restaurante Cataria de Chiclana Pablo Vicari exploraron ante los asistentes a estas jornadas cómo innovan en el amplio y rico mundo de la cocina azul un pilar fundamental del turismo costero y marítimo este blue meat cooking formaba parte a su vez de la mesa de trabajo intercambio de experiencias turísticas singulares en horario de mañana y tarde además se celebraron mesas de trabajo como es tradición las hogueras y la música en vivo marcarán el próximo jueves 23 la noche de San Juan que tras un paréntesis de dos años se celebrará en Torreguadiaro y en Taraguilla así como en Puente Mayorga y Guadarranque el alcalde Juan Carlos Ruiz Bois la concejal de fiestas María del Mar Collado y el teniente de alcalde de estación Taraguilla y Miraflores Juan Sarván presentaron la programación prevista para esa noche que marca el inicio del verano hay que apuntar que en Torreguadiaro la celebración será en la playa e incluirá la actuación del grupo sevillano Calle Pureza mientras que en Taraguilla las actividades coincidirán con la feria de la barriada y comenzarán con la exposición de los Juanillos por la tarde y culminarán con una gran hoguera y un espectáculo de fuegos artificiales el primer edil recordó que San Roque es un municipio con gran dispersión geográfica lo que considera una gran riqueza ya que incluye hasta 10 pueblos distintos este hecho provoca que coincidan algunas festividades como ocurre con la Virgen del Carmen en Puente Mayorga Guadarranque y Torreguadiaro lo mismo pasa con el Corpus Christi que tendrá lugar este domingo 19 en San Roque Ciudad y varias barriadas en el Valle del Guadiaro en Torreguadiaro donde volveremos a contar con una noche especial alrededor de la hoguera de San Juan y en este caso con la actuación musical de un grupo sevillano de Calle Pureza que agradó en este caso hace unos meses con motivo de la festividad del aniversario de la ciudad de San Roque y que vuelve por tanto a amenizar la noche de San Juan en Torreguadiaro también tendremos en este caso San Juan en la feria de Taraguilla en la feria de San Juan y en este caso con concurso también de Juanillo desde las 5 de la tarde y con la hoguera y con distintas actuaciones que se van a mezclar con la feria de Taraguilla y con esta festividad el jueves día 23 después de la cabalgata respecto a las actividades en el área de la bahía invitó a la población a sumarse a las actividades organizadas por las asociaciones de vecinos Puente Romano de Puente Mayorga y Cartella de Guadarranque en cualquiera de los tres puntos del municipio dijo que se podrá disfrutar de una noche especial de las hogueras de San Juan también compartir convivencia y ocio después de dos años complicados y espera volver a encontrarse en las calles en las plazas y en las playas los tenientes de alcalde Belén Jiménez y Juan Serván han dado en la mañana de este viernes la bienvenida a medio centenar de trabajadores que se han incorporado por un periodo de seis meses a la empresa municipal Emadesa Se trata de un plan de empleo municipal que contrata por un periodo de seis meses a 48 personas que van a desempeñar su labor en todo el municipio en labores de limpieza de playas pintura de edificios y pintura vial la teniente de alcalde de empleo y con responsabilidades en mantenimiento y eficiencia energética Belén Jiménez señaló que el ayuntamiento invierte en esta ocasión casi medio millón de euros recordó la edil que estos 48 trabajadores vienen a sumarse desde que comenzamos la bolsa de empleo a las 1.363 personas empleadas y a casi 11 millones de euros que llevamos invertidos desde el ayuntamiento para crear empleo con recursos propios A esto pues se le suma y se ve claramente que la intención y el objetivo del equipo de gobierno entre otros es la creación de empleo en este caso municipal que seguimos también trabajando para obtener las diferentes subvenciones por parte de otras administraciones para atraer cualquier tipo de posibilidad y de ayuda a cualquier familia y que ese es nuestro objetivo esa es nuestra línea de trabajo a seguir una de tantas como también las políticas sociales y la lucha para conseguir la igualdad y la educación pública y todos los diferentes bloques importantes que desde el equipo de gobierno socialista llevamos poniendo en marcha desde que gobernamos en San Roque Hay que recordar que el pasado 21 de diciembre se aprobaba de manera definitiva con los votos a favor del equipo de gobierno el presupuesto municipal de 2022 que salía publicado en el boletín oficial de la provincia el 27 de diciembre gracias a ello desde el 1 de enero entraba en vigor un total de 72 millones de euros este presupuesto viene a seguir dando respuesta a una de las principales demandas como son las políticas activas de empleo aun cuando no es competencia directa del consistorio un grupo de usuarios de la residencia municipal de mayores ha visitado este viernes la playa de Guadarranque donde han podido dar paseos por la orilla y realizar actividades de ocio aunque se trata de una actividad organizada por CLECE la empresa judicataria desde el ayuntamiento colaboran tanto la delegación de igualdad y asuntos sociales como protección civil la teniente de alcalde delegada del área de bahía y de igualdad y asuntos sociales Mónica Córdoba ha acompañado durante un rato a los mayores junto al edil de playas Juan Serván explicó Mónica Córdoba que como ha comenzado el verano los mayores han hecho este viernes su tradicional visita a la playa de Guadarranque voy acompañando a nuestros abuelos y abuelas de la residencia de mayores en esta ocasión pues ha comenzado ya el verano y como no pues han hecho su tradicional visita aquí a la playa Guadarranque en la que bueno pues aparte de dar paseos por la orilla porque ya es tiempo de bueno de visitar la playa pues también ha hecho han hecho actividades de ocio la verdad que bueno quiero agradecerle a la empresa adjudicataria que siga apostando y fomentando este tipo de actividades porque ellos mismos nos han trasladado pues que están contentos con esta visita y el lunes vamos a continuar con otro grupo aunque durante lo peor de la pandemia hubo que paralizar la realización de estas actividades tanto los usuarios de la residencia municipal de mayores situada en San Roque como los de la fundación La Milagrosa de San Enrique suelen participar en visitas a distintos puntos del municipio como está en la playa de Guadarranque el Pinar del Rey o Puerto Soto Grande en las que colabora el ayuntamiento con ella se consigue romper con la rutina diaria de estas personas mayores por lo que son muy demandadas por los usuarios La delegación de playas del ayuntamiento de San Roque ha recibido diverso material procedente de la Federación Española de Municipios y Provincias destinada al socorrismo en playas Gracias al acuerdo de la FEM con la empresa Que Caser Seguros las playas sanroqueñas dispondrán de banderolas flotadores ropa y gorras para socorristas sombrillas y señalización de los puestos que se instalarán en todas las playas del municipio El teniente de alcalde de playas Juan Serván ha comprobado el material recibido que ya ha comenzado a ser distribuido entre los 15 puestos de socorro de todas las playas del municipio Estamos recepcionando todo el material de salvamento y de playas que vamos a presentar este año en todas las playas del municipio donde hemos recibido 50 camisetas 50 gorras unos 15 flotadores de salvamento y algunas sombrillas y también en las zonas que te marca donde está la zona de socorrismo Una vez más un año más se va a hacer con la empresa Cáser Esto es del grupo Mecenazgo que todos los años recibimos este material para los socorristas de nuestras playas Con esto ya damos el pistoletazo de salida a la temporada de playa en el municipio de San Roque Agradecer de nuevo que se sigan acordando del municipio de San Roque y podamos recibir todo este material Por su parte el delegado de seguridad ciudadana Juan Manuel Ordóñez señaló que este material viene a sumarse al dispuesto por la empresa adjudicataria del servicio que ya está prestando servicio de socorrismo los fines de semana en las playas San Roqueñas El dispositivo completo materiales y personal será presentado en los próximos días Autoridades municipales han acompañado este viernes a los responsables de Puerto Soto Grande en el acto de izado de la bandera azul que ondea en estas instalaciones por un décimo año consecutivo Esta enseña que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor ADEAC supone un reconocimiento a la calidad de las aguas de este puerto deportivo y al gran nivel de los servicios que se prestan El director gerente de Puerto Soto Grande Miguel Ángel Díez presentó el acto en el que participaron el teniente de alcalde del Valle del Guadiaro Oscar Ledesma y otras autoridades municipales así como la subdelegada de la Junta en la Comarca Eva Pajares Entre el público se contaban representantes de distintas entidades relacionadas con las instalaciones así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Díez recalcó que la renovación de la bandera azul por 11 años consecutivos viene de un periodo histórico largo en el que han ido consiguiendo distintas certificaciones de calidad Ya son 11 años consecutivos esto viene de un proceso histórico largo en el que hemos ido consiguiendo en distintos hitos temporales nuestra ISO 9001 nuestra ISO 14001 nuestra ISO 45001 y entonces la bandera azul es siempre un espaldarazo a toda esa labor y a todo ese trabajo que vamos haciendo continuadamente Ahora en la primera quincena de julio vamos a presentar nuestro plan estratégico el nuevo plan estratégico que hemos empezado a implementar en enero del 2022 y va de 2022 a 2030 y que lo que hace es un poco planificar todos los hitos que tenemos que realizar para cumplir con todos los ODS a final del proceso Tras adelantar Miguel Ángel Díez que el Ayuntamiento va a solicitar a DEAC la concesión de una bandera azul para Playa Soto Grande Oscar Ledesma indicó por su parte que como cada año Puerto Soto Grande mantiene la excelencia de su bandera azul Como cada año Puerto Soto Grande mantiene la excelencia de la bandera azul como también tenemos nosotros en otras playas de aquí del municipio y una suerte de que contar con una bandera azul ya que es un símbolo de calidad y de excelencia que no todos los municipios pueden disfrutar y no tienen la suerte de tener tres banderas azules como tenemos nosotros y entre ellas la de Puerto Soto Grande que como siempre por la calidad de las aguas que principalmente es el requisito esencial digamos en una bandera de puerto pues que mantiene y bueno lo que demuestra más la alta nivel y calidad del municipio de San Roque y en coquete del puerto Soto Grande ¿Y también el impacto turístico que tiene? Absolutamente es una cosa más a sumar dentro de la zona y de la zona turística que tenemos aquí en el municipio y que bueno le pone un poquito más en el mapa si cabe a una zona de excelencia como es Soto Grande Hasta aquí lo más destacado de lunes a viernes desde el 13 hasta el 17 de junio la información actualizada llegará a través de sanroque.es multimedia sanroque.com y el próximo lunes en nuestros informativos hasta entonces feliz fin de semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!